¡FIGHT! Con mi voz es porque nunca lo podrás hacer Llegar hasta donde he llegado yo Nunca podrás superar mi nivel Yo que me dejo la piel, desde pequeño me mantengo fiel Hora tras horas pasaron los años Porque ya llevo más de diez Han vuelto crono y calcón Estamos subiendo el nivel Que llegará más alto Quien tiene nuestra rapidez Calcura tiempo exacto Alguno tiene que perder Retrancóste y calcón, aquí lo hacemos Calcón Calcón